La verga, está full. ¿Qué pedo con el de Batman y el cerdito? No, mami, qué gratesco eso. ¿De qué? ¿En el hashtag o no? Sí, güey. Quiero ver el puto hashtag. Pues velo, ¿por qué no lo ves? ¿Estás ciego? Pues aparte de gordo, ciego. No, estás empinado. Está soleadón aquí ahorita, güey. Regálame tu cuarta, regalo lo que quieres. ¿A la verdad está soleado ahorita? No, mames. ¿Pues dónde es eso? Está bochornoso, güey. Ah, sí, él está en Alemania, ya amaneció allá. Como tú hagas Alemania, está soleado, está soleado. A la verga, pero qué culazos hay aquí, güey. Santo enfermo de Atocha, güey. Aguas. Ah, verga, güey. Ese güey duró, güey. Ah, no, 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 no. ¡A la verga, ¿o está ese güey? Cerca del elevador, cerca del elevador. Está arriba, está arriba, segunda planta. Está el delta, ahí está el delta. Es el escudo, ándele, güey. ¿Dónde está, dónde estaba? ¿Dónde está? Dime, nerd, ¿dónde está? Pasillo, pasillo, buenísima, güey. ¿Por qué te hablaste tanto en decir, güey? ¿Dónde estábamos? Abran el hocico, pendejos, abran el hocico. ¿Tú qué hiciste, pinche gordi, güey? Cállese a la verga. Usaste a tu pinche esclavo para que te carreara. Cállese, pendejo. Justo a la nariz. Pendejo. Pinche profe hardcore, güey. Eh, güey, no se pierda, güey. Le vas a provocar un paro cardíaco. Ya está, viejito. A ver, verga, güey. A ver, pinche Viruti y Capulina, ya cállense a la verga, ¿no? Por favor, güey. ¡No le vas a morirlo, güey! ¡No le vas a morirlo, capulina! Pinches mierdas, ya, venga. Ah, son estos putos. Ah, pero nada más chinga al delta y ahí en el otro. ¿Por qué me dices, coja? No, 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 no. Empezamos a chingar a uno y luego, luego se dejan caer todos, güey. No sé, güey. No sé. Me agarró un colgado wey, pincha al capón wey, que pedo contigo Que wey ¿Dónde cargan? Abajo Vi al puerco araña Está abajo, está en la ventanita Culero wey, te estoy defendiendo wey Es que aquí no hay defensa válida wey Verga, espantó a usted wey Trampa, trampa, trampa Ya, ya, ya Espéralo, viene subiéndolo en las escaleras Viene subiéndolo en las escaleras wey No wey, fuck, fuck Oh, fuck No wey Es todo, papa Verga Nunca vi esa puta trampa wey Nunca vi esa puta trampa Cállese pinche capulina Mírale, mírale Vienen las defensas de primaria Ah, estás ardido, estás ardido Dice, estás ardido Pendejos Cualquiera diría, esos vatos parecen que están en secundaria Verga Verga, ahí está uno tumtum No Ah Wey, me han detectado, me han detectado Dice, no, no, pero ando disparando, dice el tumtum Wey, me siguen detectando wey, what the fuck Ya, 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 ya Ya estaba wey, enfrente de ti Aquí en verga nos está viendo wey Verga, arriba Andele, sigase asumando ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Arriba? No Wey, estás ahí desde hace rato wey Ándale Árdase puto, árdase Ándale wey El vato me esperó Ah wey, wey, sabía que no te ibas a poder Aguantar asumarte a la verga Ahí hay uno, en la esquina Izquierda, allá Estaba en la esquina No, ven la otra A la derecha No, hasta allá Está guachado, está guachado ¿Dónde está? Ahí con el esterneo hay uno ¿Eh? Con el esterneo, con el esterneo hay uno wey Verga, adentro No Aguantum, aguantum Ah, lo estoy parando wey ¿Lo tumbé? No, 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 no ¿Qué pedo? ¿Ahora sí ya me tumbaron? ¿Quién me tumbó? No Ah, entraron ahí, ahí están Verga Que belta ¿Qué te pones pendejos? Si maté a tres wey Ya te van a llegar por atrás Para que te la peles Ahí abajo, abajo, abajo Puta wey Era todo idiota wey O sea, maté a tres todavía seguro Ibai lo matan por atrás A tu derecha A tu derecha wey Ahí está Verga Eh, ahí está Easy Easy Puta madre Wey, qué pedo Hombre ¿Eh? Qué onda putos Fuck you Ah Qué gracias a ese muerto Miren los calladitos Al par de culeros Fuck you Míralo y para que terminara quedó en primer lugar Wey, vale wey Eh Verga, perdimos Al pobre tuntum Siempre la agarré de cliente wey Sí Hay que hay una trampa Verga, ¿qué pasó? Ay, no seas mamón ¿Dónde estaba? Ahí está, ahí está, ahí está Luego, luego, chelo, chelo Ahí está la vuelta Me asustó el tuntum Ah A la verga puñeta A la verga No, chingas a tu madre wey No, chingas a tu madre 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 Que puto eres, del planeta wey Verga wey Que buen pinche Clocheo les iba a hacer wey eh Por poco eh Ay putos Yo empece a disparar y no lo hizo ni verga Ah, pinche brilas Verga, había otro ahí, está en piloto Bueno, enero arriba Está en piloto Está a papas Verga Ya dejaste de hackear al cano Hola, buena, buena Papá, me estoy poniendo pinches tryhards a la verga Cuatro contra cinco Vale, vale Están subiendo las manos bien cabrán Ni pedo Ay, yo estoy enojado, bebé Quería ganar, ¿verdad? No, güey, no puedo, no tengo internet, no puedo ver el puto plástico, huele verga Está enojado, bebé Estoy ardilla, estoy ardilla Y lo puto No, pues no Ya está, Raza, pues fue un placer Ay, los vidrios Siempre había, los vidrios No, 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 no te esperabas Fueron Jue Emb أنا Gracias por ver el video.